Hola, ¿qué tal? Hoy les tengo un tip para las que tienen problemas con el protector solar alrededor de los ojos, que les irrita, les da comezol, les pone los ojos rojos, no pueden utilizarlo en esta zona de aquí. Yo no tengo ese problema y realmente hay muy pocos protectores solares que me han dado algún tipo de reacción en el contorno de los ojos. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que no a todo el mundo le va a dar reacción el mismo protector solar en los ojos. Eso puede ser muy personal porque puede ser que tengas una alergia específica a alguno de los ingredientes que están en el protector solar, ya sea uno de los ingredientes de protección solar o otro de los ingredientes que están aquí. Incluso puede ser a la fragancia que tengas una alergia. Entonces no a todo el mundo los mismos protectores solares les van a dar reacción. Y también hay que tener en cuenta que aunque el protector solar diga que se puede utilizar en los ojos, que no irrita, si tú tienes una alergia particular a alguno de los ingredientes que están aquí, pues entonces vas a ser alergia, aunque el protector solar ponga que no te va a irritar los ojos. Entonces, yo ya me apliqué en toda la cara, menos en la zona del contorno de ojos, este protector solar de aquí. Este que estoy utilizando hoy es el Antelius 50 Plus Fluido Invisible de La Roche-Posay. Y el tip que les voy a dar es utilizar en la zona del contorno de ojos un protector solar que sea para piel sensible en barra. ¿Por qué en barra? Porque al ser un producto en crema que no se desplaza tan fácilmente, va a ser más probable que no se meta tanto en los ojos y sobre todo si estás sudando. Este tipo de protectores solares yo creo que aguanta mejor en su sitio y con el sudor, pues no se va a trasladar tan fácilmente como un protector solar como este que es 100% líquido. Entonces, la forma en la que yo lo aplicaría es la siguiente. Bueno, realmente hay dos formas. La primera forma es aplicando directamente con el stick y la forma de aplicar es haciendo un barrido así y ahí aplican el producto en toda la parte de abajo del contorno de ojos y luego giran la barra y pueden aplicarlo directamente en la zona del párpado. Y luego yo lo que hago es que con el dedo lo presiono el producto en la piel y esto es mejor si van a sudar, por ejemplo, hacer ejercicio o algo así, es mejor hacerlo un poquito antes para que el producto se absorba bien y así pues evitas que se mueva más. Entonces, ahí ya yo tendría este lado. La segunda forma es aplicarlo con el dedo para hacer una aplicación más precisa, digamos. Entonces, lo que haría es frotar el dedo con el producto y luego esparcirlo en la zona del contorno de ojos y lo mismo con la zona del párpado. Y ya está. Ahí me aseguro de tener protegidos los párpados y la zona de debajo del contorno de los ojos. Y los que me preguntan si se puede utilizar protector solar en los párpados, sí se puede y se debe. Hay reportes de dermatólogos que han encontrado cáncer de piel en la zona de los párpados y por eso es muy importante. Quizá no todos los protectores solares te funcionen en esa zona, pero uno como este, que este es 100% mineral y que solamente contiene zinc, puede ser que tengas más posibilidades de que no te grite. Y la ventaja que tienes es que con este también puedes, a lo largo del día, retocar el SPF. Incluso cuando tienes maquillaje, este funciona bastante bien. Así que ahí tienes un dos en uno y eso está muy bien porque vas a utilizar al máximo este producto, aunque ya tengas un protector solar para toda la cara. Y déjame saber si te gustó este tip en un comentario debajo y nos vamos a ver en el próximo que será muy, muy pronto. Un beso. Chao.